No soy buena gente ni aunque tenga gente licio Antioqueño no se vara, fumo varas y suena joybaras Estás en la mala con el vicio, el mío me da alas Si no es una bebida te embalas Si fluyo influyo yo no fallo, tengo flavor Men I'm flying, soy para muy desierto Igual que Villa de Leyva You fucking lying y se nota porque suda Es como si fueran the baby, amari con the playback No miento como Miska, RK, Rocky Tu rapeo es malo menso, fuck it No soy tan lucky, esta saga es más larga que Rocky I need to roll it up, así que pásate el smoking dunking Terroristas como Sam o como Sam ¿Acaso hemos los locos Sam? Secuestrando al tío Sam Esto es un bonche como M, play Def Jam No te metas como Ebius y si un pacto con Satan Siendo sadomasoquista me va bien en la conquista Va a ser mejor que resistan si no que desistan que rapea más maicista No soy el alquimista de Koelo, pero lo hago el pelo, soy realista Soy moonra haciendo un rap que retumba en todas las tumbas Plones que me embomban, los moscos zumban, escribo, grabo y suena chimba En mi cabeza solo hay boom bap, sí Literatura o pajarrusa, situación confusa Vivo en la cabeza de un demente igual que John Q No hay excusa que en identidad, no hay excusa que sea tuso No quiere decir que tenga una tusa de verdad Your shit it's over, a mí me interesa el rap no un Alan Robert Otros tienen esa jeta enorme como Julia Roberts Hip hop my lover, no te preocupes por la espalda men, I got your cover Esta no es la anatomía de Grace, yo estoy grey como Maisie Mejor me quedo en cama, soy un lazy, componiendo rimas crazy Falsos rappers solo quieren una casa en Malibú como Stacy Mate el cóndor que me macondo Escabe las catedrales hasta lo más hondo Veo un mundo plano aunque sea tan redondo De los seres vivos el humano siempre es el más tonto Mate el cóndor que me macondo Escabe las catedrales hasta lo más hondo Veo un mundo plano aunque sea tan redondo De los seres vivos el humano siempre es el más tonto ¡Suscríbete al canal! Gracias.